¡Suscríbete al canal! 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 Soy así, soy así, soy así Relajar Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajar, bien relajar Relajar, bien relajar Tú no te preocupes si no te apruebas Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Así soy yo Me cari, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte más profundo es el beat Sí, no te preocupes si no te apruebas Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te apruebas Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy así, soy, 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 escribí Relad Y tú ni me conoces a mí Bien relad Soy así, soy así, soy así Relad Relad Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien relad Bien relad Relad Sí, papá Bien relad Tú no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Así soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo Soy yo, 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 yo Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relá, bien relajada, relajada Sí, papá Bien relajada Que no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Y así soy yo Me caí, me paré, caminé, me subí Me fui contra la corriente y también me perdí Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat Sí, papá Que no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no Te aprueban Cuando te critiquen Tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean You know what I mean Bien relajada Bien relajada Relajada Sí, papá Bien relajada Tú no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen Tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo Así soy yo Yo, 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 yo Y no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada Y no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí Bien, rela Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relaj Bien, rela Relaj Sí, papá Bien, rela Tú no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Y así soy yo Yo, yo, yo... Y no te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estar sentada, sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Y no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú ni me conoces a mí Bien relaja Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien relajada, bien relajada Bien relajada, que no te preocupes Si no te apruebo cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Así soy yo Yo Así no te apruebo cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, soy, soy Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy así, soy, 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 relajada Y tú ni me conoces a mí Soy así, soy, 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 relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien relajada, bien relajada, relajada Sí, papá Bien relajada, tu no te preocupes Si no, te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Y así soy yo Y así soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí You know what I mean You know what I mean Bien relaja, bien relaja Bien relaja, que no te preocupes Si no te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Y así soy yo Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el bici Y no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy así, soy así, soy así Relajar Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajar Y tú ni me conoces a mí But you know what I mean, but you know what I mean Relar, 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 relar Si papá, relar, relar Que no te preocupes si no te aprueban Cuando me critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Yo, yo, yo Y así soy yo Me caí, me paré, caminé, me subí Me fui contra la corriente y también me perdí Fracase, me encontré, lo viví y aprendí Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat Si papá, relar, 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 relar Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajar Y tú ni me conoces a mí Bien, relajar Bien, relajar Soy así, soy así, soy así Relajar Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajar Bien, relajar Relajar Bien, relajar Bien, relajar Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo, 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 yo Así soy yo Aprendí cuando te pegas fuerte Más profundo es el bici Que no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo 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 So Soy así Soy así Soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien Relajada Soy así Soy así Soy así Relajada Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relá, relá, relá Sí, papá Relá, relá Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Y así soy yo Yo, 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 yo Y no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Y tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relax Y tú ni me conoces a mí Bien relax Soy así, soy así, soy así Relax Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relax Bien relax Relax Si, papá Bien relax Bien relax Que no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Tú Solo di Soy yo 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 Yo, 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 yo Así soy yo Yo, 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 yo Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el bici No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo 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 Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú ni me conoces a mí Bien, relaja Soy así, soy así, soy así Relaja Relaja Y tú ni me conoces a mí But you know what I mean You know what I mean Relaja 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 Si, papá Relaja 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 Yo no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Así soy yo Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el bici No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiera, muero en el intento, a nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema, estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di Soy yo 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 Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien, relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajada Bien, relajada Relajada Sí, papá Bien, relajada Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Así soy yo 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 Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el bici No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen Y tú solo di Soy yo 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 Soy así Soy así Soy así Relajas Y tú ni me conoces a mí Bien Relajas Soy así Soy así Soy así Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajar, relajar, relajar Sí, papá, relajar Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Así soy yo Yo Y no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena A bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien relajada Bien relajada Relajada Bien relajada Tú no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Así soy yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón Sin problema, estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bitch, you know what I mean Bitch, you know what I mean Relajada Bien relajada Relajada Sí, papá Bien relajada Tú no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Así soy yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete! 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 Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el bici No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien relajada Bien relajada Relajada Sí, papá Bien relajada Tú no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Así soy yo Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat Sí, hey No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo No te preocupes si no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo 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 Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajada Bien relajada Relajada Bien relajada Tú no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Me caí y me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy así, soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajada Bien relajada Relajada Si papá Bien relajada Tú no te preocupes si no Te aprueban Cuando te critiquen, tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Así soy yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Y no te aprueban Cuando te critiquen, tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar Sin razón, sin problema Estar sentada, sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Y tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí Bien, relajad Bien, relajad Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí You know what I mean You know what I mean Relajad Bien, relajad Relajad Bien, relajad Bien, relajad Tú no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Así soy yo Soy yo Mata Me caí Me paré Caminé Me subí Me fui contra la corriente Y también me perdí Fracasé Me encontré, lo viví Ya aprendí Cuando te pegas fuerte, mas profundo, es el Vixir Hey No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean You know what I mean Bien relajada Bien relajada Relajada Tú no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Así soy yo ¡Suscríbete al canal! 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 Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo 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 Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí Bien, rela Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien, rela Relaj Bien, rela Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el bici No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Que no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Y así soy yo Me caí, me paré, caminé, me subí Me fui contra la corriente y también me perdí Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat Si no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena A bañarme en el mar Sin razón, sin problema Estar sentada, sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no Te aprueban Cuando te critiquen Tú Solo di Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy así, soy, 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 soy relajada Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy, soy, soy así, soy, soy,志 youtube Y tú ni me conoces a mí You know what I'm mean, you know what I'm mean ס Bien relajada Bien relajada Relajada Si pa' Bien relajada Tú no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Así soy yo No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí Bien, relajad Soy así, soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relá, relá, relá Sí, papá Relá, relá Tú no te preocupes si no te aprueba Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Así soy yo Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí Que no te preocupes si no te aprueba Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estar sentada, sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Tú Solo di Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy, 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 soy Si papá, que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo Así soy yo Yo, 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 yo Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú ni me conoces a mí Bien, relaja Soy así, soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajar, bien relajar, relajar Sí, papá Bien relajar, que no te preocupes Si no te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Así soy yo Chao Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el bici No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien relajada Bien relajada Relajada Si papá Bien relajada Tú no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Así soy yo Yo, yo, yo... Y no te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Y no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú ni me conoces a mí Bien, relaja Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí You know what I mean You know what I mean Relaja Bien, relaja Relaja Sí, papá Bien, relaja Pero no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Así soy yo Yo, yo, yo Y no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estar sentada, sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo 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 Soy así, soy así, soy así Relax Y tú ni me conoces a mí Bien relax Soy así, soy así, soy así Relax Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajar, relajar, relajar Si papá, relajar Que no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Así soy yo Chao Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte más profundo Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien, relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean You know what I mean Relajada Bien, relajada Relajada Si, papá Bien, relajada Tu no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Y así soy yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Tai Me caí y me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí Fragasé, me encontré, lo viví y aprendí cuanto te pegas fuerte más profundo es el beat sí Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien, relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajada Relajada Bien, relajada Relajada Sí, papá Bien, relajada Tú no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Así soy yo Yo, 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 yo Y no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú ni me conoces a mí Bien, relaja Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajar, bien relajar Relajar, bien relajar Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Así soy yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte más profundo es el beat Si no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Tú Solo di Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy así, soy, 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 relajada Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy, 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 así Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien relajada Bien relajada Relajada Tú no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Y así soy yo Y así soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así, soy así Relaja Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Bien relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien relajada Bien relajada Bien relajada Que no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Así soy yo Yo, yo, yo Y no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú ni me conoces a mí Bien relaja Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relay, relay, relay Sí, papá, bien, relay Pues no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Así soy yo Yo Así no te apruebo cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiera muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te apruebo cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí Bien relaj Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relaj Bien relaj Relaj Bien relaj Tú no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Así soy yo Soy yo Solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón Sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí But you know what I mean You know what I mean You know what I mean Relajada Bien relajada Relajada Sí, papá Bien relajada Tú no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Así soy yo Yo, yo, yo Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el Bitsy Que no te preocupes, si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estar sentada, sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no, te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí Bien relaj Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relaj Bien relaj Relaj Bien relaj Tú no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Y así soy yo Yo, yo, yo... Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo me cari, yo Me paré, caminé, me subí Me fui contra la corriente Y también me perdí F francasé Me encontré, lo viví Y aprendí Cuando te pegas fuerte Más profundo Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien, relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean You know what I mean Relajada Bien, relajada Relajada Sí, papá Bien, relajada Tú no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 yo Así soy yo Yo, yo, yo.